Estados Unidos reafirmó su preocupación ante la destitución de magistrados y el Fiscal General de El Salvador, y se mostró decidido a actuar. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo una mención especial sobre la crisis institucional de ese país durante un discurso en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas, en el que también remarcó el compromiso de Washington para combatir la corrupción como parte de su estrategia regional. No lograremos avances significativos si la corrupción persiste en la región. La historia nos ha demostrado que será un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás, y sabemos que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro. El gobierno de El Salvador rechazó los pronunciamientos de la comunidad internacional, asegurando, según el propio presidente Bukele, que no es la incumbencia de otros países. El mandatario enfrenta duras críticas de organismos multilaterales y de legisladores estadounidenses como el demócrata Alvio Cires, quien exigió a la Casa Blanca una respuesta firme. Estados Unidos debe retener y reevaluar de inmediato su asistencia a las instituciones del sector judicial salvadoreño. Estados Unidos también debe revocar las visas estadounidenses de aquellos en la legislatura y la Policía Nacional que orquestaron los eventos del sábado por la noche. Los legisladores republicanos Rubio, Rich y McColl advirtieron que las acciones de la Asamblea Nacional afín a Bukele ponen en peligro la relación bilateral y abogaron por un diálogo productivo entre los dos países. Hasta el momento se desconoce qué acciones se está analizando el Departamento de Estado y la Casa Blanca para hacer frente a la situación más allá del discurso de este martes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.